¿Qué tal amigos? Saludo cordial desde las canchas de Fútbol Center, la gran final de este torneo Quindío Gold Cup de Fútbol. Entre el equipo de Talento Uniforme Blanco, el equipo de Asicenses Fútbol Club, equipo de Puerto Asís, que se mide en esta final frente al equipo Quindiano. Ahí están los hombres que inician el compromiso. El equipo de Talento se inicia con Cárdenas con el número uno, lateral derecho con Pavo con el número treinta, centrales, Pedreros con el cinco, acompañado por Volano con el número veintitrés. Por el sector izquierdo está Haider con el número siete. En la mitad del campo dieciséis a Tortúa, Bernal con el seis, veintiocho, Giraldo, cuatro pareja, Lozano con el tres y con el número ocho, Toquica. El técnico del equipo de Talento, el profesor Fernando Sánchez. El equipo de Asicenses Fútbol Club está con Hurtado con el número uno, lateral derecho calle con el cinco, centrales, Herrera con el tres, con el doce, Rincón. Lateral izquierdo, Benavides con el número dos. En la mitad del campo, Castro con el nueve, Chalial con el número ocho, con el catorce, Caicedo, con el seis, Gómez, con el diez, Neuster y con el número quince, Bolívar. El técnico es el profesor John Freddy Godoy. Va jugando precisamente el equipo de Talento, que va a colar tiro esquina sobre el sexto derecho, vaya a tomar posición de la pelota, Lozano, número trece para el equipo blanco, blanco de Talento. Va jugando, Lozano, la pelota viene llegando por el centro, el golpe de cabeza al rechazo por parte del rincón, la pelota que va a ir sobre el otro costado, no la deja salir. Es el jugador Bernal, Bernal que tiene la pelota, largo, viene recuperando la mitad del campo por intermedio de Chalial. Chalial que va entregando para que salga por el centro derecho calle, calle que tiene la pelota muy bien, va saliendo por el centro derecho del campo, calle que mete lateralmente la pelota por la pelota, Chalial que se le enganche, Chalial que trae el balón, Chalial que lo de rivales, entregando para que reciba la mitad del campo, Caicedo, Caicedo va entregando mal, recuperando el día atrás, la pelota viene llegando para que Haider rechaza el balón de Haider, va llegando para el sector izquierdo donde va partiendo para allí, lo va haciendo el jugador del equipo de talentos. Era Tokica que perdía la pelota, viene saliendo de atrás, muy bien tocando la pelota por el sector izquierdo, no alcanza a controlar el jugador Gómez, pelota que se pierde y el saque costado para el equipo de talentos. Lo va a hacer Haider, tocando cortico, la pelota viene llegando a la mitad del campo para que venga manejando muy bien, por intermedio de pareja, la pelota para Haider, Haider atrás, ahí está apareciendo muy bien, Pedreros, Pedreros con la pelota cambiando por el sector contrario, ahí va apareciendo muy bien el jugador Pava, Pava que tiene la pelota, va entregando para que maneje sobre el sector del campo, es el jugador Atertúa, Atertúa para Pava, Pava que tiene la pelota, va haciendo el enganche, nuevamente pelota por el contrario, el balón que viene recuperando para el equipo de Asicenses Fútbol Club, balón que va llegando sobre el sector izquierdo, posición adelantada. Estaba en posición adelantada, el jugador del equipo, Zapote y negro, negro y Zapote, el jugador Castro que estaba en posición adelantada. Va a cobrar talentos, le va a pegar Cárdenas, cobrando Cárdenas, balón que llega a terreno contrario, la pelota que viene, llega por el centro, va llegando Tokica, pero el rechazo primero por intermedio de Gustavo, pelota que va dejando Tokica, para que venga ya está, el rechazo por bien la izquierda por parte del jugador del equipo de Asicenses, la que dice que envía la pelota, va ganando, saliendo y está manejando el equipo de Portasís, metiendo la pelota por un lado, buscando la llegada de Bolívar, pero atento, está primero allí, Molano que se va apoyando en su arquero, Cárdenas. Cárdenas que va viendo la pelota para que salga por allí, Pedreros, Pedreros que juega por el centro del campo, tocando para que venga muy bien, en la mitad para el equipo de talentos, entrenando para que venga ya está Giraldo, Giraldo nuevamente para Pedreros. Pedreros con el balón, buscando la salida de Haider, se viene por el centro izquierdo, ahí la tiene Haider, Haider, Haider tira la pelota, pero atrás, muy bien, Barca de Lizante, llegaba el jugador del equipo, era Benavides que envía sobre un costado el saque para el equipo de talentos. La pelota que va a sacar Haider, Haider con el balón, buscando a Torquica, pelota que va, trata de manejar Giraldo, pierde la pelota de Giraldo, va a salir por el centro derecho calle, pero nuevamente Haider allí, que gana el balón, Haider que se viene, Haider que la tira del centro, se va hasta la última línea, llega, retocando la pelota, se va a sobre el final, y el saque de portería para el equipo de Asicenses, Fútbol Club. Va a sacar la pelota. Le va a pegar para el equipo de Asicenses, Fútbol Club, despachando de pierna izquierda, balón que viene llegando a la izquierda, golpe de cabeza, rechazo por parte de Molano, balón que queda nuevamente en la mitad del campo, ahí tiene, recuperando para talentos, talentos, ahí está la pareja, Pau también, Pau que tiene el balón ahí, entregando cortico para que acompañe a Teor, a Teor, a Teor, que va tocando el balón por el centro derecho para el equipo de talentos, ahí está nuevamente, perdiendo momentáneamente la pelota, recuperando ahora para que viene allí, el jugador del equipo de Asicenses, se trata de Neuster, Neuster que mete el balón, balón contrario, que viene recuperando ahora por intermedio del equipo de talentos, de la Pau, a Pau que mete el balón, golpe de cabeza, rechazo por parte de Rincón, la pelota de Rincón va llegando a la mitad del campo, trataba de llevarse al Yuser, el balón que viene recuperando a la mitad del campo, se viene, no alcanza a llegar tampoco Bolívar, el balón que viene llegando por la mitad del campo, tocando muy bien, Chaleal, Chaleal que va abriendo por el centro derecho, pelota que mete filtrada al centro, pero bien, aparecía allí el jugador Molano enviando sobre la línea final y estilo de esquina que favorece el equipo de Asicenses, Fútbol Club. El jugador Queicedo. Le va a pegar Queicedo de pierna izquierda, sector derecho del campo, balón que viene sobre el segundo palo, muy bien, Pedrero, Chaleal, rechazo, balón que ya está bien habilitado, y dice el señor, el central del compromiso, Angelo Rodríguez, que cobra el equipo de talentos, balón que viene profundidad, va buscando, va a llegar Lozano, balón que se pierde y el saque para el equipo de Asicenses, para el equipo de talentos, más bien. Viene Pava, jugando en cortico, pelota no mete para acá, Pava, Pava que va a tirar el centro, balón sobre el borde del área, golpe, cabeza de Toquica, pero le echas también de Rincón, va complementando de atrás por intermedio, el jugador Queicedo, que está con el rato al mitad del campo, Chaleal que pierde el balón, ahí va llegando, el menudo por el centro derecho, que tira la pelota, golpe de cabeza de Toquica, el balón que se va sobre la línea final, cuando quería sorprender de golpe de cabeza, pero el balón se vio sobre la línea final, y el saque de portería, que va a ser el equipo de Asicenses. Va a sacar Rincón, de pierna izquierda, la pelota viene llegando, al terreno del blanco blanco, golpe de cabeza, rechazo por parte del jugador Pedreros, balón en la mitad del terreno, el campo de Haider que rechaza, balón para Toquica, Toquica que prende la moto, Toquica, se viene Toquica, se viene Toquica, se viene Toquica, pero Herrera que llega sobre la marca, recuperando bien para Giraldo, Giraldo que tiene el balón, volve de otra área, Toquica, ahí está, recuperando, sale por el centro, cae la pelota, va tocando para Giraldo, muy bien, perdiendo la pelota para el equipo de talentos, entregando para Haider, Haider que busca por el centro, la llegada muy bien para que acompañe por allí, por parte del jugador, a Tortura, a Tortura que abre por el centro derecho, viene manejando la pelota, ahí va a tirar al centro, va golpeando la humanidad de un hombre de Asicenses, golpe de cabeza de atrás por parte del jugador, era Lozano, pelota a la mano de Hurtado, sin ningún problema, se lleva la pelota. Va sacando Hurtado, la pelota de Hurtado va llegando al terreno del equipo, blanco, blanco, golpe de cabeza de Haider, pelota para un contrario, que viene recuperando es Caicedo, Caicedo que maneja, pie a la izquierda, trata de meter el balón, pero el echado va golpeando, la humanidad de pareja, este va bajando para Tortura, a Tortura que vuelve a ponerse todo derecho, donde aparece Pau, ahora entregando la pelota del campo, allí viene acompañando Molano, Molano que va entregando para Pedreros, Pedreros con el balón, Pedreros que tiene la pelota, va buscando ubicación de sus compañeros, la salida para Toquica, le va llegando la pelota a Toquica, se la lleva con la mano, y cobra el equipo de Asicenses. Va a cobrar el equipo de talentos. Va a cobrar el equipo, se va a cambiar, para que retome el balón, el equipo de Asicenses, es Fútbol Club cero por cero, ahí está tomando la pelota, Rincón, le va a pegar Rincón, ya le va a pegar Rincón, pelota que va llegando sobre el borde del área, el golpe de cabeza, la hecha por parte de Pedreros, complementando a los árboles, la pelota de los árboles, buscando allí Toquica, pero le echas nuevamente, por parte del jugador Rincón, balón que va quedando en la mitad del campo, viene recuperando por el campo de Neuster, Neuster con el balón, Neuster que mete, para que venga por el centro, manejando Gómez, Gómez, Gómez entregando mal, recuperando de atrás, por parte de Pareja, la pelota va llegando para Toquica, ojo que se viene Toquica, 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 se viene Toquica, 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 aquí el salario, le pega, pero está enturtado, rechazando la pelota, complementando el rechazo por intermedio de Gómez, la pelota va llegando, nuevamente para que deshace el golpe de cabeza por Chaleal, el balón que va llegando por el contrario, este Giraldo que va entregando atrás, para que la pare en el pecho muy bien, el jugador Molano, Molano va entregando, para que salga, Pava, Pava que toca cortico, el balón que va llegando por el centro, todo derecho donde aparece Bernal, la pelota de Bernal va metiendo, normalmente para que aparece por allí, Pava pero llega primero al centro, y rechaza sobre el sector izquierdo, por intermedio de Benavides, balón que se pierde, el saque lateral para el equipo de talentos, el blanco blanco, en plata cero por cero, con el equipo de Asicense, Fútbol Club, la pelota que viene jugando, el balón que llegaba sobre el predio de Toquica, pierde la pelota, va saliendo por el centro, la pelota que va metiendo, va jugando por el sector izquierdo, para que venga muy bien, saliendo por este costado, haciendo la individual, manejando, tocando el balón, para que venga Ñuster, Ñuster con el balón, ahí la tiene Ñuster, tratando de organizar, pelota sobre el sector derecho, para Caicedo, para Tierra, muy bien, Haider tocando el balón, se pierde, y el saque para el equipo de Asicense, lo va a hacer Calle sobre el sector derecho, ahí la tiene Calle, Calle que va buscando la llegada por el centro, para que maneje por allí, muy bien, era el jugador Castro, hay falta y cobra el equipo de Asicense, vamos a ver quién le va a pegar en el equipo de Puerto Asís, y Ñuster, le va a pegar sobre el sector derecho, pierna cambiada, dos hombres en barrera, ubica Cárdenas, le va a pegar Ñuster, va a sonar el silbato, le va a pegar de pierna izquierda, balón que toma la altura, se pierde, se pierde sobre la línea final, y el saque de portería para el equipo de talentos, Pelota sobre el sector izquierdo, para que maneje Pedreros, Heider, Pedreros, entregando por el centro, para Pareja, Pareja media vuelta, Pérez, presionando, muy bien, va a ganar para que tenga Bolívar, Bolívar que tiene balón, Bolívar que le va a pegar el marco, suavecita la pelota, la mano de Cárdenas, va sacando Cárdenas, el balón que viene, golpe de cabeza, el rechazo por parte de Herrera, la pelota que va llegando para que maneje Lozano, Lozano que contiene el balón, la controla, Lozano que se viene, Lozano que se la devuelve, busca por el centro, la llegada, por el centro de Giraldo, pero atento, está primero el rechazo del jugador Rincón, la pelota que va llegando, rechazando, y de atrás por parte de Rincón, nuevamente pierna izquierda, el balón que va llegando para que maneje, Pedreros que la tiene, entregando para que maneje por el sector izquierdo, se viene Giraldo entregando para Heider, Heider que tira la pelota ahora, Heider que tira el centro, por el centro aparece Tojica, pero bien aparece Herrera, sobre el sector contrario, enviándose la última línea, estilo esquina que va a darse el equipo de talentos, va a cobrar sobre el sector izquierdo del terreno del juego, va a ubicar la pelota allí, para cobrar el equipo de talentos, va a ubicar el balón, Lozano número 13 del equipo blanco, blanco de talentos, va a pegarle, balón que va llegando sobre el sector contrario, golpe de cabeza, llegaba, desde atrás a Teortú, a la pelota se pierde, y el saque para el equipo, de Asicense Fútbol Club, que empata cero por cero, va sacando, de nuevo de pierna izquierda, el balón por intermedio de Rincón, golpe de cabeza, desde atrás el rechazo, por parte de Molano, va en la mitad del campo, tocando, de atrás Castro, para que llegara por el centro, no alcanza el contacto, pero si recupera Heider, la pelota de Heider viene, para que toque de una, en la mitad del campo pareja, va llegando nuevamente, de atrás, el rechazo nuevamente del jugador Rincón, y había falta, y cobra el equipo de Asicense Fútbol Club, y ahora por parte de calle, que estrelló con su compañero allí, y queda resentido el jugador de Puerto Asís, va a cobrar Rincón, la pelota de Rincón, viene a tener, todavía trataba de llegar Bolívar, pero el rechazo primero de Molano, complementando Cardenas, que se lleva la pelota, Cardenas va a sacar para el equipo de talentos, de manotazo, sobre el sector contrario, pelota que va pasando para Heider, Heider que maneja muy bien, sobre este sector del campo, pierna derecha, sector izquierdo, pelota para pareja, pareja para Heider, Heider juega ahora, metiendo en diagonal, la pelota que viene llegando allí, golpe de cabeza, para que venga manejando muy bien, por parte de Tortuga, que pierde el balón, recupera ola muy bien Lozano, volviendo por el sector derecho, la pelota que viene llegando para que maneje ahora, por este costado, lo haciendo por intermedio de Pau, Pau queda tocando, para que maneje Bernal, Bernal nuevamente para Tortuga, para Bernal, Bernal que tiene el balón, metiendo allá con la pala, el pecho muy bien Lozano, le va a pegar el marco, metiendo para Giraldo, fuera del lugar de Giraldo, ya sabe, posición adelantada, el jugador del equipo de talentos, va a cobrar el equipo, de Asísense Fútbol Club, le va a pegar para el equipo de Puerto Asís, de pierna derecha, Gulp, de cabeza muy bien de Giraldo, balón que viene llegando para que maneje Caicedo, Caicedo que tiene la pelota ahora, diagonal, buscando Bolívar, pero atento está Pedreos, que va dejando para Haider, Haider que maneja el balón, entregando la mitad del campo, para que venga Tortuga, a Tortuga atrás para Molano, ahí la tiene Molano, que va volviendo por el sector derecho, donde aparece Pau, Pau que recepciona la pelota ahora, metiendo, buscando Bernal, pero atento, está el primer rechazo, el jugador Rincón, pelota que va llegando por el sector, y que otro momento, para que toque de una, por intermedio Tokuika, que está cuando ya muy retrasado Tokuika, el balón que se va, y el saque que va a hacer Bernal, sobre el sector derecho, para el equipo de talentos, ahora va a ir Pau, sí señor, ahí toma Pau la pelota para sacar, Pau buscando Bernal, Bernal para Pau, Pau que juega por el sector derecho, pelota al centro, atento está Herrera, el rechazo del balón, la pelota viene llegando, para que la mañana, mitad del campo, por intermedio de Charial, Charial que mete, buscando a Bolívar, pero bien, primero está, llegando la pelota, el jugador Molano, que se apoya en su arquero Cárdenas, este va entregando para Pedreros, Pedreros que sale por el centro, Pedreros que tiene el balón, ahí la tiene, manejando la pelota, tocando en cortico, para Lozano, Lozano que se automilita, Lozano que cambia de frente, buscando la llegada de Bernal, por allí la para muy bien Bernal, Bernal que llega sobre la marca, por intermedio del jugador Bernadine, y lo deja en el camino, vestiendo por el centro, para que venga, pero rechazo primero, detrás por parte del jugador Herrera, tocándola también, sobre este de Torre, lo hacía Benavides, pelota que se pierde, y queda resentido allí, el jugador Herrera, del equipo de Asicenses, ahí la tiene Toquica, balón sobre el primer palo, rechazo de golpe de cabeza Herrera, la pelota golpeando, lo metió Toquica, va ganando por allí, le pega de pie a la derecha, Bernal que tira el balón, sobre el centro, va llegando, sobre la marca Caicedo, sale Caicedo por el centro derecho, manejando, tocando la pelota, balón que caía, sobre la marca de Haider, la pelota que se pierde, el saque lateral, para el equipo de talentos, va a sacar, el balón de Haider, el otro que viene llegando para la Tortuga, este más atrás para Pedreros, Pedreros con el balón, Pedreros que tiene la pelota, ahí tiene el balón, el jugador, para que salga de atrás, impulsando la pelota Cárdenas, balón en profundidad, golpe de cabeza, del jugador Herrera, pero te cae, acá no para el contrario, que es Pedreros, ahí la maneja, entregando para Haider, Haider que toca por el centro, para la pareja, entrega mal, viene recuperando, el jugador, el jugador Neuster, el balón de Neuster, va llegando Neuster, que trata de meter, de filtrar, pero llega primero sobre la marca, va a hacer la cortina allí, el jugador Haider, 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 y el balón que se pierde, y la saque lateral, para el equipo de talentos, el señor dice, que para favorecer el equipo de naranja, viene a tomar posesión, de la pelota Calle, Calle, que va sacando la pelota, golpe de cabeza, rechazo de Pedreros, balón que va llegando, por el contrario, la pelota que viene rechazando, de pierna izquierda, por el intermedio, del jugador Molano, balón que viene llegando, golpe de cabeza de Herrera, entregando para Caicedo, Caicedo que tiene, haciendo un enganche, Caicedo que tiene, la pelota pierde con Giraldo, Giraldo tiene el balón, entregando para Toquica, Toquica pero llega Herrera, lo dejan en el camino, Toquica que se va, se va, llega sobre la marca Calle también, Toquica que va ganando, Toquica que toca el balón, se vea Toquica, se va Toquica, eludiendo rivales, tira al centro, la pelota que se va, sobre la línea final, se pierde y el saque de portería, para el equipo, de Asicenses Fútbol Club, cero por cero el marcador. Va a sacar Rincón, Rincón que despeja la pelota, el golpe de cabeza rechazado por parte de Pareja, balón que va llegando para Lozano, Lozano buscando la salida de, el jugo de Rincón que rechaza de cabeza, nuevamente, balón que queda en la mitad del campo, para que venga dominando por intermedio Gómez, Gómez más atrás, para que venga rechazando de pierna izquierda, por intermedio Benavides, Benavides que va buscando por allí, nuevamente la salida de Chaleal, entregando nuevamente para que salga por este editor del campo, balón para un contrario, viene recuperando de atrás a Tortúa, entregando para Bernal, Bernal que juega para el equipo de talentos, entregando para Lozano, Lozano que se va, pero el rechazo primero por parte de Benavides, el balón que va llegando a su costado, trata de llegar sobre ella Castro, pero viene primero, recuperando Pau a Pau, entregando para atrás para Molano, Molano para Pedreros, juega la saga del equipo blanco, del equipo de talentos, ahí la tiene Pedreros, entregando para Tortúa, el Tortúa que tiene el balón, entregando para Haider, Haider con la pelota, entregando nuevamente para Pedreros, Pedreros con el balón ahora, mucho más atrás para Cárdenas, ahí la tiene Cárdenas presionando Juster por el centro, el balón para que maneje sobre el centro de Chopava, Pau que tiene la pelota, buscando la profundidad de Lozano, 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 tenga también Herrera, Lozano llega Herrera, Lozano, Lozano que toca Herrera, Herrera que toca, no deja salir, se va a su costado, evitando el tiro de esquina, y el saque para el equipo de talentos, va a ir Bernal sobre el centro de Chopava, ahora llega Pau, ante Tortúa que recibe, ante Tortúa que maneja y conduce, Pareja que recibe ahora, media vuelta, Pedreros se apoya, Pedreros se entra por el centro, para que venga para Giraldo, Giraldo para Lozano, Lozano para Pareja, Pareja que le va a pegar al marco, Arrete piso, pero le echaba a su primer rincón, le pega de pierna derecha, parecía desde atrás, con todo le pegaba el jugador, y Giraldo, pelota que se pierde, el saque es para el equipo de Asicenses, el jugador de Neuster, va a sacar, vamos a ver, lo va a hacer el propio Hurtado, a los señores, dan un minuto para hidratación, se reinicia el partido, después de el tiempo de hidratación, quedó el señor, el central de compromiso, Angelo Gutiérrez, balón que va jugando, va a jugar el equipo de Asicenses, es fútbol club, lo va a hacer rincón, cobra rincón, la pelota viene llegando, terreno contrario, golpe de cabeza de Haider, la pelota va llegando, porque maneja el Lozano, Lozano de uno, va a entregar para Tokico, con Tokio para Lozano, se viene Lozano, se viene Lozano, se le queda un poco el balón, Lozano que tiene, entregando atrás, para que venga apoyando Haider, Haider entregando nuevamente, la mitad del campo, ahí la tiene, entregando atrás, Giraldo, Giraldo para Pareja, Pareja que tiene el balón, aviento por el centro derecho, ya parece muy bien, manejando a Tortuga, a Tortuga bajando para Pava, Pava con la pelota, entrecanto para Tortuga, a Tortuga con el balón, mucho más atrás, recibe Molano, la pelota de Molano para Pedreros, Pedreros que tiene el balón ahora, Pedreros que juega por el centro, la pelota para que venga muy bien, filtrando de pie izquierda a Giraldo, pelota adelantada, aparecía Haider, ya sabe, posición adelantada, y cobra el equipo de Asicenses, va a cobrar, lo hace Herrera, número 3, en sustitución el equipo naranja, vamos a ver quién se fue, se fue Caicedo, vamos a ver quién ingresó, la pelota que va a parando Haider, golpe de cabeza, entrenando para Giraldo, Giraldo para Haider, Haider que juega, pierde con Bolívar, la pelota de Bolívar, Bolívar que va, ahí en Guantando allí, Bolívar, 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 ahí está media vuelta, Bolívar que tira por el centro, la pelota va llegando, pero al contrario, rechazando Pedreros, la pelota de Pedreros va llegando, de atrás, la para el pecho, Torquica entregando para Lozano, Lozano que busca por el sector, y luego le llega de Bernal, el balón que va a ir sobre el sector del campo, Bernal que lo alcanzan a controlar, se pierde, y el saque para el equipo, de Asicenses, pelota que tiene allí, Bernabides, capitán de campo del equipo naranja, vamos a ver quién ingresó en el equipo, ahí golpe de cabeza, balón que se va nuevamente sobre el lateral, Chalian que maneja, Chalian que conduce, Chalian que obede el balón sobre el sector contrario, buscando Bolívar, atento, el golpe de cabeza, nuevamente, rechazando, la pelota viene llegando, para que maneje muy bien, allí la va parando, se viene Lozano, Lozano que hace el enganche, metiendo por el centro, Lozano que va llegando para Toquica, Toquica, Toquica al marco, al marco, muy bien hurtado, muy bien hurtado, muy bien hurtado, rechazando la pelota, casi que mano a mano, se la tiró, pero reacción felina de Hurtado, enviando sobre la línea final, y es tiro de esquina, que favorece el equipo de talentos. Va a cobrar tiro de esquina, va a ir a cobrar Toquica número 8, para el equipo de talentos. Va a cobrar Toquica, es que uno ubica la pelota allí, sobre este editor del campo. Va cobrando pelota sobre el primer palo, no, ahí, vamos a ver, se repite el cobro, tocó un objeto extraño, en el campo de juego, por lo tanto, se repite el cobro. El objeto extraño es, es una rama, pero no es ese cola, sino que es balón a tierra. Es un balón a tierra, que tira Ángelo Gutiérrez, del equipo, Ángelo Rodríguez, del equipo, del central, y la pelota que se pierde, y ahora si es tiro de esquina, que guarda el equipo de talentos. Va a cobrar nuevamente, sobre el seito derecho, balón que viene, sobre el primer palo, golpe de cabeza, parecía desde atrás. Bernal, la pelota se pierde, y el saque para el equipo. Va cobrando rincón, la pelota de rincón viene, echando por parte de Pedreros, balón que va llegando para Lozano, Lozano que entrega nuevamente para Pedreros, que apoya por el sector izquierdo, ahora que recibe Lozano. Ahora que manejaba Heider, Heider para Pedreros, Pedreros se tiene el balón, muy bien, va a perder mentalmente, de atrás, Heider recuperando el balón, marcando por de atrás, Bolívar, pero entrega, juega Heider para Soquielo Cárdenas, metiendo por el centro, la pelota para Lozano, Lozano que tiene el balón ahora, ahí la tiene Lozano, haciéndola individual, entregando para Heider, Heider se da un poquito largo, rechazando de pierna derecha, balón que viene llegando, dividido, va a llegar Herrera, también llega Toquica, el balón que tiene Herrera, toca última instancia, se pierde, y el saque para el equipo de talentos. Va a sacar Heider para el equipo, blanco, blanco el equipo, de talentos. Ahí va a jugar Heider, pelota que está llegando para pareja, pareja para Heider, Heider que tiene el balón, tira la pelota, suave y lentamente, a la mano del arquero, Hurtado. Metiendo el jugador Castro, la pelota para que llegue Bolívar, Bolívar que va a llegar sobre la marca, también va llegando allí el jugador, Molano, ahí tiene Bolívar, el rechazo de atrás, muy bien, va a perder de pavo, el balón que se pierde, y el saque, sobre otro sector que va haciendo precisamente, el equipo de Asicense, ahí tiene la pelota, manejando en mitad del campo, dejando para Bolívar, pero rechazo, muy bien parte de la tortura, la pelota de la tortura, llegando para Giraldo, se viene Giraldo, se viene Giraldo, cayendo, falta, desde atrás llegaba, Muster, y cobra el equipo blanco, pelotario que va llegando, posición adelantada, de el jugador Tojica, se invalida la acción, y cobra el equipo de Asicense, el fútbol club, cero por cero el marcador, va a cobrar los, el jugador Rincón, va a cobrar Rincón, en el equipo de Asicense, Rincón, que es pacha de pierna izquierda, balón que viene llegando, el golpe de cabeza de, el jugador Molano, queda dividido allí, recupera Caicedo, Caicedo que hace el engancho, tocando para que venga de atrás, Chaleal, Chaleal que va entregando, por la mitad del campo, metiendo la diagonal, no alcanza a llegar a su destino, de atrás viene recuperando nuevamente, Caicedo, Caicedo y a la falta, de de atrás llegaba Castro, con falta peligrosa, y cobra el equipo de talentos, va a cobrar Pedreros, Pedreros que cobra, Pava que recibe, ahí está Teortúa que controla, a Teortúa que viene, a Teortúa que entrega para Lozano, Lozano que va a buscar Bernal, por el sector, Bernal que va a llegar manejando allí, llega sobre la marca Benavides, Bernal que controla el balón, pierde la pelota, recuperando Caicedo, va entregando para que salga Herrera, Herrera que va tocando para que venga Castro, Castro que mete para Chaleal, Chaleal que llega primero sobre el cierre, de atrás Molano, envía sobre el costado, y el sacretar que favorece el equipo, de Asicense Fútbol Club. La pelota que va saliendo, el golpe de cabeza rechazo por parte del jugador, era para el balón que va bajando Lozano, Lozano que hace el individual, entregando para Giraldo, Giraldo para Lozano, viendo por el sector izquierdo, aparece Heider, Heider que juega ahora por este sector del campo, Heider que tiene la pelota, entregando cortito para Giraldo, Giraldo que tiene la pelota ahora, pierde un poco de terreno, Giraldo que tiene el balón, entregando para que venga pareja, pareja que hace el individual, pareja que se mete por el centro, leyendo rivales, tocando para que venga, está muy bien media vuelta para Lozano, ahí se auto habilita Lozano, continúa con ella, buscando jugar, le pega el marco, la pelota se va sobre la línea final, y el saque de portería que pobrece el equipo de Asicense Fútbol Club, cero por cero, hasta la gran final del torneo, Quindío Gold Cup, aquí en las instalaciones de Golden Cup, sí señor, Golden Cup, o sea la Copa de Oro, prácticamente, el balón que está llegando allí, para que rechace de atrás, el jugador Pava entregando para Tortuga, Tortuga que entra por el sector del centro, entregando para que le echa ese pedrero, mete volar, va a llegar, va a llegar Rincón, va a llegar Rincón, pero esa Toquica, golpea a Toquica, la pelota para Giraldo, ojo que hace el enganche, Giraldo le va a pegar al marco, la pelota que toma altura, se pierde el saque de portería, para el equipo de Asicense, esto continúa cero por cero. Bueno, va el tarjeta amarilla, para el jugador Giraldo, número 28, ahí lo llama el señor Ángelo Rodríguez, Giraldo que le pega, y la pelota, es para el equipo de Asicenses. Gracias. Gracias. Núster, el balón que viene recuperando la mitad del campo, se viene metiendo, buscando Toquica, llega Toquica, 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 ojo que la gana Toquica, Toquica, al marco, al marco, al marco, al marco, al marco, la pelota que se va sobre la línea final, y otra que tira por fuera, Toquica. Cuando ganaba la pelota, la tiró, se va, desviada, el balón que va entregando, para un contrario, ahí viene el jugador Castro, Castro que tiene la pelota, Castro que viene manejando, ahí media vuelta, Castro que tiene el balón, va a cambiar, pelota en diagonal, no alcanza a llegar, que ahí se llega primero, Haider, la pelota de Haider, buscando por el centro izquierdo, va a llegar, va a llegar Giraldo, va a llegar Giraldo, pero bien, recuperando de atrás, por intermedio del jugador Juster, el balón que va llegando, buscando la llegada por allí de Bolívar, pero bien, el primero Pedreros, Pedreros que tiene por el centro, atento está Cárdenas, Cárdenas que tiene el balón, entregando para Molano, Molano que maneja ahora, pelota en el centro del campo, para Teortúa, 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 entregando para Toquica, Toquica que se apoya, muy bien para Lozano, Lozano que la va para Andrés Mecho, para Pareja, Pareja que me cuenta, Pareja que manuela, Pareja que controla, llega sobre Marta Chalea, lo deja en el camino, entregando ahora para Pedreros, Pedreros que juega por el sector contrario, aparece Molano, Molano que juega para el equipo de talentos, buscando Molano, la salida de Lozano, fuera de lugar, posición adelantada, por parte del jugador del equipo de talentos. En cortico, la pelota viene llegando, para que maneje Newster, Newster con la pelota, entregando ahora para Castro, trata de meter el balón, la pelota viene ganando normalmente a la mitad del campo, ahí va llegando, haciendo un ocho largo, la pelota que se va, y no alcanza a llegar calle, se pierde, y el saque para el equipo de talentos, viene Haider, Haider que va jugando, entregando para Pedreros, Pedreros que sale de atrás, despachando de pie a la derecha, buscando la llegada de Bernal, por el sector contrario, golpe de cabeza, dando cortico para Lozano, Lozano que maneja ahora, le pega el marco, Molano que viene recuperando atrás, Herrera que despacha de pie a la izquierda, el balón de Herrera va llegando, para que la golpe de cabeza, la deseada de Molano, que va entregando para Pava, Pava con la pelota, nuevamente para Molano, Molano con el balón, ahí va, por el sector contrario, va recibiendo Pedreros, Pedreros que llega, nuevamente para Ate Hortúa, Ate Hortúa, Ate Hortúa que juega, Ate Hortúa que pete por el balón izquierdo, para que venga, para Giraldo, se viene Giraldo, se viene Giraldo, Giraldo que maneja, Giraldo que tiene, balón para Toquica, Toquica que va cayendo, no señor, no pinta nada, el sector derecho va, llega a la parte de Pedreros, trata de filtrarlo, pierde el balón momentáneamente, Bolívar que recupera, por el medio de los rivales, va ganando Pedreros, que sale con el balón, totalmente dovinado, Pedreros que tiene la pelota ahora, ahí va, por el otro lado recibe, Pava, Pava para Ate Hortúa, Ate Hortúa, para los 0, entrega, interceptando primero Castro, la pelota de Castro la tiene allí, pierde para que venga Chaleal, 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 Chaleal con la pelota, Chaleal que maneja, mete el balón, rechaza primero Bernal, la pelota acá normalmente, para que maneje Castro, Castro que juega, Castro que domina, Castro que conduce, ahí la tiene Castro, pierde para el ojo, que se va Lozano, se va Lozano, por el centro va a Toquica, Lozano, va a tirar al centro, Lozano que le pega la pelota, el balón que se va sobre la línea final, y estilo de esquina, que favorece al equipo de talentos, va a cobrar el propio Lozano, sobre el sector izquierdo, para el equipo de talentos, le va a pegar Lozano, va cobrando pelota, sobre el centro del área, no alcanza a llegar, girador, ahí la tiene Toquica, trata de hacer, la pelota en el palo, la pelota en el palo, la pelota en el palo, cuando Toquica, aquí va a ser una tijera, el balón que se estrella, y se salva al equipo, de Asicense Fútbol Club, una llegada más de Toquica, pero la pelota rebeldemente, se estrella en el palo, la mano izquierda, del arquero Hurtado, ahí tiene la pelota que se iba, y el saque lateral, es para el equipo de talentos, balón que va sacando Pava, ahí la tiene Pava, va entregando para que maneje Cárdenas, Cárdenas para Pedreros, Pedreros tiene el balón, entregando la mitad para Tortuga, trata de meter el balón, ojo que se va Toquica, se va Toquica, se va Toquica, pero muy bien Hurtado, Hurtado que tiene el balón, de mano, Tazo va sacando, para que maneje Cárdenas, señores y señores, cuando se está en el compromiso, Ángelo Rodríguez dice que la primera parte, terminó, 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 terminó el primer tiempo, y el marcador, cero para Asicense Fútbol Club, cero para Talentos, bueno, señores y señores, salimos para la segunda parte, la recta final de este compromiso, que está entregando el título, al mejor de esta categoría, 2003, en esta Copa de Oro, Quindío Copa de Oro, realizada en las instalaciones de Fútbol Center, la pelota que va llegando es Charial, Charial que juega para el equipo de Asicense, ahí llega Charial, va a hacer el centro, hace el enganche, muy bien, tiene la pelota, va golpeando sobre el segundo palo, atento, está Cárdenas, muy bien, tomando la pelota en dos tiempos, Cárdenas que va a sacar, Cárdenas que va a sacar la pelota manejando, Cárdenas entregando para que venga, muy bien de atrás, la pelota que viene entregando por el centro, para que venga, Pedreros, perdón, que va entregando para Molano, Molano con el balón ahora, Molano que va entregando para Pareja, Pareja que maneja la pelota ahora sobre el sector izquierdo, tocando para Heider, Heider atrás para Molano, Molano que se va un poquito larga, Molano que tiene el balón, se va apoyando atrás de su arquero, Cárdenas, Cárdenas que tiene la pelota, ahí va entregando para que acompañe Pedreros, Pedreros con el balón, la pelota de Pedreros, para que venga para Pava, Pava con la pelota, va saliendo Pava, se viene Pava, Pava con el balón, tocando Gordigo para que venga para Bernal, Bernal metiendo para Pava, se va Pava, ahí está Pava que va al ataque, metiendo la pelota al centro, entregando mal, recuperando Newster, nuevamente Pava que toma la pelota muy larga, se le va a ir atrás, va llegando por el centro, recuperando Castro, la pelota que va llegando para que venga Toquica, Toquica pierde el balón, entregando atrás, trataba de llegar Chaliel, pero rechazo primero, por parte del jugador Pava, el balón que se pierde, y el saque para el equipo, de Asicenses, Fútbol Club, va a sacar sobre el sector izquierdo, va a ser Benavides, número dos, del equipo naranja, va a sacar Benavides, la pelota que va manejando Chaliel, la pierde, ganando Toquica, el jugador Bernal, más bien, pelota que va ganando por la mitad del campo, tocando de una, por intermedio, recién ingresado Sánchez, número dos, el balón que viene llegando en la mitad del campo, para Caicedo, Caicedo que va veniendo por el sector contrario, va a llegar, va a llegar, va a llegar, Haider, muy bien tocar la vuelta a Haider, va cayendo, falta, y va a cobrar, pareja del equipo de talentos, pareja que cobra, Balón que va recibiendo Molano, Molano que va entregando la mitad del campo, para que venga, reaccionando muy bien la parte de atrás, ahí la tiene para Pedreros, Pedreros tiene el balón ahí, Pedreros que va a meter, la pelota que ve, este burría va a llegar para Toquica, 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 golpe de cabeza, Hurtado, muy bien, de nuevo Hurtado, el manotazo, el manotazo de Hurtado, cuando trató de bañarlo de golpe de cabeza, pero bien la reacción de Hurtado nuevamente, tomando el balón, Neuter que juega, ahí viene, va cayendo la pelota, para que salga por el sitio de izquierdo, Rincón que metía, para que venga Benavides, Benavides, tocando mucho para atrás, para que venga manejando el recién, del campo de juego, el recién ingresado número 18, que entraba para el equipo de Asicenses, el balón que viene llegando, ahí la tiene manejando para el equipo, va despachando de pierna derecha, balón que va a llegar sobre el terreno contrario, golpe de cabeza de Rincón, el balón de Rincón va ahí sobre el otro costado, va a llegar Calle, va a llegar Calle, llega Giraldo, cuando se lo marca falta, falta ahí, cobra el equipo de Asicenses, Fútbol Club, la pelota, va a llegar a entrar en la mitad del campo, para Nyuster, Nyuster entrega mal, recuperando a medias parejas, balón que va a llegar normalmente, para que maneje Nyuster, Nyuster entregando para que venga Calle, ahora Calle que tiene balón, se la da un poco larga, viene entrando a la disputa también, el jugador Castro, pierde la pelota Castro, descanto para la pareja, pareja de ejecución por el centro, llegada muy bien, del jugador Lozano, 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 que es el centro, va a llegar Giraldo, pero nuevamente recuperando Lozano, la pelota que va a salir para el sector izquierdo, cuando haya falta, vamos a ver la pelota que va a ir cortando de una, balón para Haider, Haider que va entregando nuevamente para Giraldo, Giraldo que llega sobre el lado de falta, falta y sobre el rincón, y se va a ganar la tarjeta amarilla, tarjeta amarilla para el rincón, y cobra el equipo de talentos, sobre el sector izquierdo, el propio Lozano, que le va a pegar para el equipo blanco de talentos, le va a pegar Lozano, balón a las manos del arquero Hurtado, que en dos tiempos toma posesión de la pelota, la pelota la va sacando precisamente de pie, derecha Hurtado, el balón que va sobre el otro costado, se pierde y el saque lateral para el equipo de talentos, balón que va rechazando Haider, pelota que se va lateralmente nuevamente sobre el otro costado, va a sacar el balón, la pelota que va a jugar sobre el sector derecho, ahí la tiene Calle, impulsando la pelota, viene llegando, golpe de cabeza de Haider, el balón que va llegando a la mitad, rechazando de pie derecha por el intermedio de Sánchez, golpe de cabeza buscando el balón por el centro, va a llegar, de allá está Benavides, que entrega más, lozano, Lozano que va abriendo para que llegue Bernal, 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 te irá por el centro, normalmente para Lozano que le pega, pero muy bien, no manía de Benavides, el balón que va llegando para Chaleal, Chaleal que toca el balón por el sector izquierdo, recuperando muy bien, pareja, pareja que va entregando, para que juegue sobre el sector izquierdo, manejando para el equipo de talentos, para Chaleal, el jugador que le pegaba, Lozano, distancia, pero atento allí, recuperando la pelota para el equipo naranja, el equipo de Asicenses, rechazó el golpe de cabeza de Molano, ahí la tiene Sánchez, va a sacar de portería el equipo de Asicenses, balón sobre el terreno contra el para Caicedo, Caicedo que va entregando para acá, llega ahí el terreno contra el para Caicedo, Caicedo que tiene el balón ahora, va el Caicedo que maneja muy bien, cambiando de frente, la pelota va llegando, golpe de cabeza de Pava, el balón de Pava va a llegar, para que maneje desde atrás, el jugador del equipo de Asicenses, va a sacar Benavides, capitán de campos, ¿quién va a jugar la pelota? Benavides que mete el balón, recibiendo Pava, Pava que toca cortico, la pelota para Bernal, Bernal que tiene el balón ahora, entregando por el centro, pelota que va manejando, Pareja, Pareja que tiene la pelota ahora, Pareja tranquilamente, en la mitad del campo, Pareja cambiando, metiendo por allí, la pelota va llegando para Toquica, Toquica para Pareja, Pareja, golpe de cabeza de Lozano, Pareja, Pareja que tiene el balón, buscando la llegada por el centro, pero dentro está Rincón, que recupera la pelota, se viene Rincón por el centro, manejando el balón, recuperando de atrás, nuevamente Lozano, Lozano que maneja la pelota, muy bien de atrás, falta, falta a favor del equipo de talentos, y va a gobrar el propio Lozano, y va a gobrar el equipo de talentos, y va a gobrar el equipo de talentos, nuevamente Hurtado, va cobrando, Caicedo, la pelota de Caicedo, viene llegando para Castro, trata de meter el balón, el sector contrario, se pierde, y la pelota para el equipo de talentos, pelota que viene allí, va a llegar sobre Giraldo, la deja pasar, muy bien, el risazo primero por parte del jugador, era Herrera, falta, y cobra el equipo de Asicenses, Fútbol Club, sobre el sector derecho, va a pegar Herrera, Herrera que cobra, balón que va llegando sobre el borde de la área, el golpe de cabeza de Molano, pelota que va llegando para que maneje nuevamente allí, se le va muy larga, recuperando Bernal, Bernal que levanta la rienda, decía que da falta, falta y cobra el equipo de Asicenses, para que se salva en la zona, la verdadera que se salva en la zona, va a pegar Herrera, Castro, parece que le va a pegar Castro tres hombres en barrera le va a pegar Castro para Castro va a ser el enganche tiene la pelota haciendo la finta la marca va a llegar por el centro la pelota viene recuperando muy bien echando de pierna derecha Balón que es llegando para Benavides Benavides con la pelota ahí tocando cortico para Nuster manejando la mitad del campo llega sobre la marca Sánchez cambiando por el otro costado la pelota va llegando para Calle Calle que la domina Calle que maneja allí va llegando sobre la marca Giraldo va cayendo la pelota para Giraldo se pierde el saque para el equipo de talento balón que viene llegando por el centro Castro que trataba de manejar la pelota para Sánchez Sánchez quedó un poco largo entregando atrás para Pedreros Pedreros tiene el balón entregando para Sánchez Sánchez con la pelota ahora manejando muy bien ya pisa terreno contrario la pelota por el centro va manejando el balón para que llegue desde atrás le pega el balón al fondo gol gol licencia de fútbol club y se presenta tarjeta roja para Bolívar falta contra el jugador Pedreros falta muy violenta contra el jugador Pedreros y se va expulsado con roja y reyta el jugador Bolívar número 15 del equipo de Asicense de fútbol club queda con 10 el equipo naranja y el desventaja 1 por 0 frente al equipo de talentos ahí va cobrando la pelota para Pareja Pareja que tiene el balón entregando cortico para que venga Sánchez empujando Sánchez que mete en diagonal buscando la pelota no alcanza a llegar por ella Toquica pero si recupera primero calle la pelota es que llega en cuanto para que venga Castro Castro llegando para Caicedo llega perdiendo ojo que se va Toquica va cayendo falta falta y cobra el equipo de talentos falta diagonal contra el marco que defiende Hurtado va a goberlo ahí le están diciendo al señor al señor que expulsaron a Bolívar que debe abandonar el campo de huevo que no puede quedar ahí en la banca porque fue expulsado va a cobrar el equipo de talentos le va a pegar sobre el sector izquierdo pierna derecha pierna cambiada suena el silbato va cobrando pelota que va a subir el segundo palo no alcanza a llegar pareja pero primero rechazo por parte de Newster que envía sobre el line final y este esquina que cobra el equipo de talentos va a ir a cobrar Lozano número 13 sobre el sector contrario a ir a cobrar Lozano pelota que viene sobre el segundo palo ya estaba inhabilitada falta ofensivo por parte de los hombres del equipo de talentos va sacando rincón la pelota rincón viene golpe de cabeza rechazo por parte de Bernal la pelota Benavides ahí la tiene manejando de atrás Newster pierde el balón con pareja va entregando para que maneje Lozano Lozano que va cayendo Lozano que conduce Lozano que maneja va entregando el rechazo de Edwin y vamos a ver y ahí falta cobra el equipo de Azizenses va sacando va sacando sobre el sector derecho y ahí va a ir a pegar caicedo le va a pegar Caicedo va a cobrar sobre el sector derecho le va a pegar de pierna izquierda Caicedo sube Herrera también ahí está Balón que viene llegando al centro del área el golpe de cabeza de Pava Balón que se ha hecho en el otro sector pero atento Cárdenas sin ningún problema va sacando Cárdenas el balón de Cárdenas Toquica que gana ahí está Toquica muy atrás para Lozano la pelota va entregando para Charial Charial jugando para Caicedo Caicedo que maneja sobre el sector derecho ahora haciéndole enganche muy bien el balón que va llegando para Sánchez para que venga manejando para Lozano que le pega la pelota no mente para un contrario se trata del jugador Sánchez que va entregando para Pava Pava atrás para Pedredos que maneja para el equipo de talentos este va entregando para su compañero de saga que es el jugador Molano Molano que tiene la pelota Balón sobre el sector contrario la va parando Bernal, Bernal para Pava Pava con la pelota entregando para Sánchez Sánchez mucho más atrás para que venga Pedredos Pedredos que maneja tranquilamente poniéndole calma a la saga del equipo blanco Molano que recibe Molano que entrega para Pedredos Pedredos más atrás para Cárdenas Cárdenas tiene la pelota tocando suavecito sutilmente para que maneje muy bien por eso Héctor Sánchez Sánchez para Pava Pava con la pelota va saliendo por el sector derecho Pava que maneja Pava que pisa terreno contrario Pava que tiene sobre el lado derecho a Bernal se va apoyando en él Bernal que tiene se le muestra también Pava pero viene por el centro la pelota para que venga Lozano entregando para Tokica desde ahí fue el primero Tokica pero pierde la pelota rechazándola la pelota va llegando para la pareja pareja que tiene pareja que maneja pareja que conduce pierde momentáneamente la pelota recupera ahora si va ganando Edwin la pelota la va ganando Edwin Edwin con el balón pierde un poco Neuster más bien falta falta contra el jugador Neuster y cobra el equipo de Asistencia de Fútbol Club va a cobrar Rincón va a cobrar Rincón pelota que cobra Rincón sobre el sector contrario no alcanza a Diego Marano pero ahí está sin ningún problema Cárdenas se hace el balón Cárdenas que va a sacar de manotazo pelota en el centro ahí está Pedreros Pedreros buscando la llegada de Tokica pero atiendo está Herrera que rechaza el pie izquierdo el balón que queda dividido va a llegar Tokica va a aguantar Tokica no señor Herrera que volvió a ganar llega sobre la marca Bernal que pierde momentáneamente el rechazo y de atrás por parte de Benavides se me anda solo encostado ahí está jugando por el sector izquierdo la pelota ahí la tiene Pava entregando para Sánchez este para Tokica balón que viene rechazando ojo le pegaba efectuosamente Rincón balón que va llegando para Chaleal 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 que se viene Chaleal que se viene Chaleal totalmente solo vamos a ver quién lo acompaña por el centro pelota que va a llegar pero atento está Molano va ganando Pava el balón de Pava entregando para Sánchez este para que venga para la pareja pareja muy bien entregando para Bernal 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 se le va muy larga la pelota Bernal va llegando por el sector la pelota falta de Sánchez sobre el jugador vamos a ver salía sobre la falta de la sobre el jugador Herrera y un minuto de hidratación para los jugadores bueno ya después de este tiempo de hidratación que dio el señor Ángelo Rodríguez se realiza el partido va cobrando de pierna y sieda balón Rincón minuto que llega para que le pegue Castro balón que se va totalmente desviado se pierde y el saque de portería para el equipo de talentos va a sacar Cárdenas el balón que va jugando por el sector izquierdo para Haider Haider que sale para el equipo de talentos está buscando la llegada de Tokica Tokica que se hace la pelota llega sobre la marca Herrera muy bien recuperando Herrera la pelota la tiene Herrera va entregando para que maneje Caicedo Caicedo que se autoabilita entregando la mente para Herrera que juega por el centro Herrera media venta protege el balón la pelota que va a ganar Tokica oh perdió con Tokica Tokica la pelota para Edwin Edwin que se viene por el centro tocando el cortico para que venga manejando muy bien para Newster que va buscando la salida de Benavides Benavides que mete el balón por el centro golpe de cabeza de Castro buscando la llegada de Edwin Edwin que va a llegar pero atento primero Pedreros recuperando la pelota Pedreros protegiendo aguantando Pedreros entregando por el centro para Molano Molano con el balón buscando la salida con Pava por el centro derecho ahí la tiene Pava entregando para Sánchez Sánchez que viene manejando el balón para el equipo de talentos ahí tiene se muestra Bernal la pelota va llegando para Bernal Bernal que tiene el balón metiendo por el centro la pelota para Tokica ahora Tokica para Luzano oh que se va Luzano se va Luzano se va Luzano usted puede ser Luzano 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 al marco al marco al marco al marco la pelota al fondo gol 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 de talentos gol de Lozano camisa 13 balón que le cruza desde el sector derecho el jugador Tokica la tiene aguantó 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 llegó y se la metió allá al fondo de la arenada pudo hacer el arrequero hurtado y es el segundo para el blanco blanco el segundo para el equipo de talentos y el marcano dice que talentos tiene dos el equipo de asisenses cero la pelota chalial 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 ojo que sale el jugador pedreros muy bien rechazando el marcano envía sobre un costado y el saque para el equipo de asisenses velo nuevamente para chalial vamos a ver hay sustitución va a salir Caicedo número 14 vamos a ver quién va a ingresar en el equipo Zapote la pelota que va ganando Sánchez va entregando la mitad del campo para que venga Lozano Lozano que busca la profundidad de Toquica o que se viene Toquica puede ser el tercero Toquica Toquica ya se abre mucho Toquica trata de bañar el balón pero atento está hurtado va sacando hurtado la pelota va llegando para calle se la va un poco larga calle el balón que tiene calle jugando por el sector derecho calle que tiene el balón mete pelota profundidad no alcanza a llegar el recién ingresado número 7 que es Vallejo ingresó en el equipo naranja Vallejo y la pelota se pierde balón que recepciona Sánchez media vuelta su cuerpo Sánchez que conduce Sánchez que va entregando para Pedrero Pedrero que va abriendo por el sector derecho donde aparece Pava Pava que usa para Sánchez metiendo de una el balón que se le pasa a Benadí pero atento está ahí Rincón pelota para un contrario Sánchez que recupera ojo que va entregando mal la pelota para Vallejo pero atento está Pedreros Pedreros para Molano Molano para Suer Quiero Cárdenas nuevamente va entregando de una para que salga Pedreros Pedreros entregando para que venga Sánchez Sánchez para que venga ahora es Pava Pava que deja atrás acompaña a Pedreros Pedreros tiene la pelota ahora Pava que juega para el sector derecho Pedreros nuevamente ahí está Sánchez triangulando el equipo de talento sobre el sector derecho del campo ahora sí prende la moto Pava prende la moto Pava entregando para Toquica Toquica que cambia de frente buscando a Lozano por el otro sector pero ahí está primero el jugador Calle que rechaza de pierna derecha el balón de Calle bajando para Castro Castro que se viene Castro que ya va pisando terreno contraria por intermedio de Vallejo la pelota que va a llegar primero la mano de Cárdenas Cárdenas que va sacando de manotazo el balón que viene llegando para que maneje ahora por intermedio de el jugador vamos a ver posición adelantada de Lozano cuando el que metiera Pedreros balón en profundidad pelota balón el jugador adelantado y cobra el equipo y cobra el equipo de Azizenses golpe de cabeza de Haider va ganando el chalear balón que recibe Haider va saliendo por el sitio izquierdo Haider que no va a salir entregando para la pareja se la muy larga de la 3 llegando falta falta de pareja contra el jugador del equipo naranja y va a colar sobre el sitio derecho derecho a el balón que llega manotazo de Cárdenas envía sobre la línea final y estilo esquina que mejora hacia el equipo de Azizense va a cobrar sobre el sector Hecho Castro número 9 para el equipo naranja le va a pegar balón que viene sobre el centro golpe de cabeza de Pedrero la pelota pareja más bien pelota que viene Tokica Tokica Betel balón diagonal buscando la llegada del jugador Lozano pero el primero el rechazo por parte de el jugador Herrera entregando para Calle Calle que va jugando cortico la pelota para Neuster Neuster con el balón trata de filtrar la pelota va llegando para que maneje muy bien Vallejo Vallejo espalda al marco Vallejo que tiene el balón aguantando allí entregando para Chale vamos a ver falta falta contra el jugador Chalean y va a cobrar el equipo va colando ahí está Chalean con la pelota el jugador Neuster le va a pegar Neuster suena el silbato va colando balón que toma altura toma altura toma altura muy bien puñetazo de Cárdenas la pelota de Cárdenas va llegando para Pareja Pareja que va entregando para Sánchez ahora Sánchez que se va apoyando por el centro entrega mal viene recuperando Edwin la pelota de Bumal llegando para que llegue Edwin que recupera Edwin que tiene el balón buscando el apoyo de Benavides que va llegando por el sector izquierdo Benavides que tiene el balón ahí está enfrentando a la marca de Pava ahí está Pava que llega Pava que recupera Pava que entrega por el centro para Carabezca muy bien Molano Molano para Sánchez Sánchez que entrega balón nuevamente para Pava Pava nuevamente para Molano Molano que juega el balón sobre el centro Pedreros que tiene que rechazar el balón la pelota va llegando para Rincón Rincón que tiene la pelota ahí va a llegar Rincón maneja Rincón pierde la pelota estaba llegando para Bernal Bernal entregando para Pava Pava para un contrario Neuster que recupera Neuster que mete en diagonal buscando la llegada de Vallejo pero primero el arquero Cárdenas sin ningún problema se lleva la pelota Palón que viene llegando vamos a ver ahí quedó golpeado Vallejo del equipo de Asicense ahí queda resentido el jugador del equipo Naranja de Asicense Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo fue el video? ¿Qué es lo que se puede evidenciar en el torneo teniendo en cuenta la variedad de delegaciones y de categorías que se disputan? Gracias por ver el video. ¿Cómo pueden participar de esta cuarta edición y cuándo va a ser? Claro que sí. Gracias por ver el video. 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 torneos, hemos salido a varias partes, hemos salido campeones en muchas ocasiones y eso es todo, allá se apoya el deporte mucho. No, nosotros llegamos con las expectativas de ganar, de quedar campeones, lastimosamente no se nos dieron, pero vamos contentos porque dimos lo que mejor teníamos, de este torneo pues no tengo ninguna queja, buena organización, equipos competitivos, a nosotros en el Putumayo nos interesa que esos torneos así, que sean competitivos para que así los muchachos se sigan esforzando y sepan que llegar a la profesional no es tan fácil como algunos creen. ¿Cómo se viene trabajando el fútbol en las escuelas de formación en Putumayo y digamos la experiencia que se tiene en este momento? Bueno, pues yo, el proceso que traemos, yo, estos dos muchachos, la gran mayoría son de la categoría 2002, 2003, 2004, incluso hasta 2005, ya, y la 2001 pues, y los puse a jugar justamente en una 2001 porque quería ver el rendimiento y el proceso que estaba llevando, ya, la otra cosa pues que, no, los muchachos exactamente juegan bien, prácticamente nos tocó una final con, casi con la mitad de la selección, del equipo de la selección que indio, ya, pero igual dimos lo mejor de nosotros. ¿Qué sigue para ustedes dentro de lo que queda pues de este año y obviamente el día del 2010? No, la verdad ahora, lo que nos interesa ahora es llegar a descansar, hacer planes de plan de trabajo para el próximo año, queremos seguir metidos en, en torneos así como que sean de esta, de este calibre, ya, me gusta, me gusta competir, soy de los entrenadores que no me gusta perder, ya, pero pues se sabe que la vida es así, la vida es así y se pierde y se gana, ya, ahora lo que se nos viene es descansar, descansar, eh, disfrutar diciembre y el próximo, y el próximo, y en enero miraremos que, que se nos viene. El torneo, eh, corto pero estuvo muy, muy buen rendimiento, muy buenas, muy buenos jugadores. ¿Cómo fue el tema de los goles? ¿Cuántos goles logró y cómo fue, digamos, este esfuerzo? Eh, logré siete goles y pues el esfuerzo es prepararse uno bien, prepararse todo el año, no parar, ser disciplinado, para uno ser mejor en la categoría siempre.